El gobierno dio el vamos a la entrega del bono invierno 2018, beneficio que está destinado a las familias para ayudar en los gastos que surgen durante la época. Según se detalló, la cooperación está centrada en los pensionados del país, quienes podrán acceder al monto único de 60.668 pesos, el cual no es tributable ni imponible. El IPS detalló que la cantidad aludida no se retira desde alguna sucursal, sino que se paga junto con la pensión correspondiente a mayo, facilitando así el proceso para los beneficiados. Los encargados sostuvieron que existen tres grupos de personas que recibirán el bono. El primer grupo, pensionados de alguna de las siguientes instituciones. Instituto de Previsión Social como ex-INP, es decir, de las ex-cajas de reparto. Instituto de Seguridad Laboral. Dirección de Previsión de Carabineros de Chile de Ipreca. Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena. Mutualidades de Empleadores. Según grupo, pensionados del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o aporte previsional solidario de vejez. Tercer grupo, beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez. Quienes estén dentro del primer o segundo grupo deben cumplir con los siguientes requisitos. Tener 65 años de edad cumplidos al 1 de mayo del 2018. Recibir una pensión inferior a igual valor de la pensión mínima de vejez vigente para mayores 75 años. 157.246 pesos. Sin incluir el aporte previsional solidario de vejez, si lo hubiere. Para quienes deseen saber o aclarar dudas del bono invierno, pueden dirigirse a cualquier sucursal del IPS Chile Atiende y preguntar por su situación. O puede hacerlo también llamando al fono 600 440 0040 opción 1 y realizar la pregunta correspondiente. Gracias. 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 Gracias.